Bueno, este mandato soy ya mi amigo Algo que nos ha construido un sonido de multis maravillas. Gracias a vos. Maravillas. 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 Que no tiene sentimiento. Todos nos lo vamos a cargar. Con el maldito dinero. El mundo se iba a acabar Aplausos Y un tesoro con mis niños Tengo por mano la santa Y un tesoro con mis niños Y una mujer que me trata Con devoción y cariño Y que quita sentido Oh, 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 oh Aplausos Bueno, ha sido un placer Es que ya no puedo más Las fuerzas me están cortando Que ya no puedo más Ni siquiera estoy faltando Oh, 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 oh Creo poder terminar Volendo, canso, llorando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y a Maravitole crimen se están cometiendo. En esa guerra dirán las personas están muriendo y no quieren dialogar este maldito gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Muchas gracias.